San Martín es el único municipio de toda la Argentina que ha logrado obtener el galardón este de plata, el premio nacional. ¿Qué significa haber obtenido esto? ¿Qué significa calidad? Que nosotros creemos que el Estado puede ser eficiente, que el Estado puede ser transparente y poder cumplir y satisfacer todas las necesidades, todos los sueños de nuestros vecinos de la manera más eficiente. Eso es calidad. Nosotros comenzamos a trabajar hace 3 años con los procesos de calidad. Lo primero que hicimos fue certificar normas ISO 9001 en las haciendas y finanzas del municipio. A partir de ahí, después de haber certificado las normas ISO 9001, nos presentamos por primera vez en el concurso provincial de la calidad y por dos años consecutivos que nos presentamos ganamos el galardón de oro y nos animamos. Este año pasado decimos, bueno, ¿por qué no probamos a nivel nacional donde participan entes públicos de toda la Argentina por primera vez? Y bueno, muy feliz y orgulloso, como les digo, de haber obtenido este galardón. Y sobre todo lo que vamos a hacer hoy, un reconocimiento y un agradecimiento a cada compañero y a cada compañera de la Municipalidad de San Martín que integramos este equipo. Porque todo esto ha podido ser gracias a ese esfuerzo que ellos han puesto, como les digo, hablar de calidad era cambiar hábitos totales de trabajo, entrar a una oficina desde el orden, desde la planificación. Así que, bueno, la verdad que estoy muy feliz y muy orgulloso y muy agradecido de todo el equipo que me acompaña.